Sí, hemos organizado una peña para víspera de 1 de mayo, Día del Trabajador, con unos artistas, los trajinantes, que son la consagración de Jesús María, Suyay, que es una chica que canta folclore, Cacho Peralta, Cristian Valle, Víctor Quintero es el humor, y termina con una bailanta que Eliasim Rivera y su banda Diableras. Bueno, es todo para beneficio del colegio, para comprar, todos los colegios necesitan su colaboración, tanto para la cooperadora, que nosotras somos la cooperadora, para los insumos del colegio, que es limpieza, lo que es administrativo y todo lo que se necesita en un colegio. Entonces nosotros desde la cooperadora apoyamos con una peña para ver si recaudamos dinero para esas compras. ¿Dónde se va a realizar? En el salón municipal de Cinsacate a partir de las 22 horas. Las entradas están siendo vendidas anticipadas a 60 pesos, en Impacto, en Jesús María, acá en Cinsacate, en Kiosco Lili, en La Posta, en Che Galeria, y en la carnicería al frente de la plaza. Y en Puerta va a costar 100 pesos. También va a haber un buffet que va a estar a cargo de ustedes también. Sí, sí, sí. El buffet va a ser esmeradísimo. Va a haber locro, choripán, empanadas y carne a la bandeja. Y bebida, obvio. Un gran trabajo entonces para la cooperadora. Sí, sí, gran trabajo. Esperamos con la colaboración de todos los papás de los chicos, porque el grupo de cooperadores es chico, pero las manos de los papás nos ayudan mucho los que no pertenecen a la cooperadora, pero ayudan a la cooperadora. ¿Cuáles son algunas de esas necesidades para los que va a ir, digamos, el fondo, va a ir destinado a la escuela? ¿Cuáles son algunas de esas necesidades que están faltando aquí? Bueno, ya más o menos la señora recién las mencionó, pero bueno, tenemos otras necesidades, como son, estamos armando la biblioteca de la escuela, y bueno, nos hacen falta las estanterías para poder acomodar la gran cantidad de libros que tenemos. También tenemos algunos inconvenientes en cuanto a los techos, que, bueno, causa la semejante cantidad de días de lluvia que hemos tenido, bueno, han empezado a aflorar problemas de humedad. Entonces, bueno, también queremos ver si podemos apuntar a estas pequeñas reparaciones. Y bueno, eso sería así a grandes rasgos.